La verdad que muy productiva, bueno esto se comenzó trabajando en primer lugar con todo lo que es el paseo Tacita de Plata y el sector gastronómico, que es muy fuerte el trabajo en el sector privado, es un sector que está particularmente pasando por un momento muy difícil así que la idea es hacer distintas promociones para que puedan tener un repunte en algunos días específicos. En el día de ayer, bueno, la noche de los sándwiches, muy buena repercusión tanto en restaurantes como en food truck así que bueno, muy contento por esta iniciativa y seguir trabajando porque la idea de ellos y nuestra es todos los miércoles sacar alguna promoción específica para reactivar el movimiento. ¿Esto cómo se cumple? Esto se hace en un principio, ellos son los que proponen el tema de descuentos y promociones y nosotros acompañamos con todo lo que es la promoción y para que llegue a la gente el tema de la, bueno particularmente la noticia. En un principio se vino trabajando con una guía gastronómica para nuclearlos a todos. Al principio eran solamente de restaurantes, después se fue aumentando con panaderías, empanadas. Entonces lo que se busca es que ellos en estos momentos tengan la posibilidad de venta y también acercar al vecino la posibilidad de poder comprar desde su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!